Lo que yo no sabía era que Yolo tenía pensado hacer algo muy loco Me dijo, tápate los ojos, como si me iba a hacer una sorpresa Pero lo que me dio fue un... ¿Qué haces tú aquí? No le digas a Mariana Le voy a decir, claro que sí le voy a decir Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Yolo y la buen cita Y sean bienvenidos a mi canal Hoy estamos aquí como una familia unida Miren a Ramoncito Y bueno, Ramoncito se va a tener que quedar Porque primero vamos a cantar la canción Tenemos que cantar la canción ¿Y la canción de qué? La canción de Yolo, una canción que ya está Sí, si están viendo este video Quiere decir que ya la canción está en el canal de Yolo Aventura Se llama Por un beso No es tan fácil eso Canta bien Bueno, les vamos a dejar el link acá abajo en la descripción Para que vayan a ver el video Y vayan a dejar un buen comentario ahí Tienen que ir a comentar Yoloriana es la mejor pareja de todo YouTube Yoloriana es real, comenté Yoloriana es real, eso está muy largo Mariana No, Yoloriana es real Sí, Yoloriana es real Bueno, ok Y Ramoncito también piensa eso Sí, mismo Bueno Vamos Mariana que tenemos que ir al estudio musical de Papa Eddy A cantar la canción Vamos a grabar la canción Y luego vamos a grabar el video Estamos tan emocionadas Llegamos al estudio de grabación Ok, prepara Yolor Vamos a ver que tal sale Yo la verdad No prometo mucho Pero daré lo mejor de mí Lo que pasó Yolorita se sentía un poquito mal Entonces Y yo todos estos días estaba un poquito mal de la garganta Pero bueno, la vamos a dar toda Porque esa canción tiene que quedar Bien bacana Como dirían por aquí Sí Ay, Yolor Te toca, te toca Preparado Al bate Yo nací para hacer esto Sobre todo Algo que voy a hacer en esta canción Que no te puedo decir ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Que voy a cantar muy bien Y otra cosa voy a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desnudar o qué? ¿Qué vas a hacer? Vale Calentamiento Un, dos, tres, cuatro Ese calentamiento de Papa Eddie no sirve El que sirve es este que está aquí Este que está aquí Es lo loco el calentamiento que hacen los de Papa Eddie O sea, que te incluyen el yoga y todo Sí, sí, te relaja Te relaja Te relaja Te hace masaje Te cambia la vida Antes de tú cantar te hacen masaje Te cambia la vida Estoy un poco enfermo Pero vamos a dar la tope aquí Ok Esta pampa quita De ocultar la verdad Y cada vez que tú me ves Yo no puedo Oh, oh Una hora después Llega mi turno Ay, Dios mío, que nerviosa Agüita, agüita Tomen agüita Tomen agua, eh Ey, Wonder Woman Vamos Eres la Wonder Woman De mi vida, eh La Wonder Woman de mi vida Oh Voy a sacar mi lazo de la verdad Sí, a ver ¿Tú crees que le gustan los aventureros? Sí We are the world We are the children Ah, mi tío Michael estaría orgulloso de ti, eh La verdad que sí Las cosas como son Vas intentando otra vez ¿Será que mi destino es aceptarte en mis brazos? Que somos más que un beso no es tan fácil eso Por un beso de mis besos son... Y ya se están matando, nos vamos a arriesgar Terminamos de grabar la canción Yolo, ¿qué tal? Quedó ultra mega chingona, yo no he esperado a menos Necesito ver ya el resultado final Para mí, el Rose, Your Cell de Yolo Aventura y esta canción es la mejor La mejor, por favor, vayan a darle todo el apoyo, gracias Miren, Yolo me dijo, Mariana, a salir de grabar, vamos a comer Y me invitó a un restaurante de comida marina Aquí, ¿qué quieres comer? Mariana, aquí dice, comida peruana, cóctel del mar, camarón Mariana, ¿quieres comerme el camarón? ¿Qué? 24 horas después Hoy nos levantamos temprano, señores, porque vamos a practicar la coreografía Me gusta, me gusta, school musical, la, la, la Te vamos a ganar a todo el mundo Dale, Jota, que tú eres superstar en G's Dance Dale, que tú vas a ir ¿Preparado? Tiene así para hacer esto Decha, izquierda, abro, cerré Paso, paso, empujo Abajo, es nada Bueno, aquí toda esta gente está peleándome, Marge, porque la mayoría tienen pie izquierdo La coreografía está fácil, pero como ninguno son bailarines profesionales, entonces está un poquito complicado Pero vamos, vamos a darle, vamos a darle, que sí se puede dar a otra Miren, ellos están haciendo estos bailes, jugando Just Dance para ganar ritmo y bailar y darle a toda, mi amor Mira eso, solo que es ritmo, ritmo y más nada, mi amor Tres días más tarde Llegó el día de la grabación, señores, ¿qué estás comiendo? Aquí, en la vida invisible Ah, no, pero es que ya tú comiste, mi amor, Nando es el que está comiendo, miren Aquí estoy con mi amiga hermosa Dani, que me está ayudando con el maquillaje Ella es una experta, mi amor, divina Le voy a dar sus redes sociales por aquí para que la vayan a seguir Y mi amiga Liz también, hermosa, que me va a ayudar en el peinado Me va a dejar, mi amor, con este pelo, como la permanente que se hacía en este tiempo Mariana, no te mueras, por favor No te mueras, maquillana Oye Yolo, te están convirtiendo en un paloompa Bueno Papurri, ya soy Martin McPlay en persona, aquí estoy, déjame, por favor Oye, que ganaron, vale, cóchale ¿Quién eres tú? Soy tu futuro novio Hey Marco, un momento, ponte estos lentes ¿Qué carajo? Ponte, aquí tenemos al señor Ace Ventura Encuentra las diferencias Estamos ya aquí en el set de grabación, estamos con Don Marco, Jota el mafioso Por aquí tenemos a Don Ángel, él es el mafioso más grande Al señor Darwin y por allá tenemos a la señorita Mari, la chica ruda La chica mala Por aquí tenemos a las chicas que van a bailar con nosotros, saluden A Ray y a Nando Aquí está nuestra maestra de baile Tenemos a Oscar y a Astrid, saluden No es normal que esto siga pasando, tú me gustas Bueno señores, este es mi primer cambio, miren No es normal Me siento vaselina en 20 puntos Oye Mariana, no es por ser quismoso, pero hace ratico yo no estaba aquí sentado con ella Y yo no sé qué estaban hablando, pero estaba muy risueño, muy coqueteando ¿Qué haces tú aquí? No le digas a Mariana Le voy a decir, claro que sí le voy a decir Si mi carita de loca es lo que te provoca Sabes que yo tengo todo lo que a ti te aloca Seguro que quieres besarme en la boca Estamos un poco cansados mi amor Porque este baile está exquisito Me hemos equivocado unas 27 veces Pero no importa todo eso en 16 Mentira, mentira Nosotros somos de school music Salió la primera Es mentira Muéstrame tu swing, tu swing rockero de 80 De que todo Segundo cambio Me siento como una combinación entre Amy Winehouse, Daphne y la mamá de Johnny Bravo Ah, y la mamá de Matilda Mara, ¿eres tú? Tercer cambio del día de hoy Ahora soy rockero Yo soy Darks Recuerda aquel tiempo que era rockero mi amor Cuando tenía como 13 años 13, 14, 15 Quítale la cámara a la gorda Mira, ya se la quité No le digas, roja No soy el único que le pude Ah, yo ya está No entiendo nada Pero como que yo lo voy a rockear Y uno tiene que actuar como se está rockeando Quitas el espacio otra vez y te meto un puño, ¿ok? Mira que me quitaste el espacio en la coreografía Martin McFly, güey, mira Oh, por Dios Es Martin McFly Estoy buscando a mi DeLorean ¿Dónde está? Por eso Chicos, llegamos a la siguiente locación Ya se nos hizo un poquito de noche Pero vamos a tratar de hacer lo posible Para que este video quede espectacular Miren, tengo estos patines puestos Ajá Y miren este carro Yo lo he hecho con este carro, ¿ok? Sí, mi hermoso carro que vemos por aquí Eh, eso, me lo voy a robar ya Eh, mira Es para mi carro Agárralo, agárralo No, no era mío Sí, se la creyeron Uy, no me van a atropellar Y me van a atropellar con mi carro Alemán, güey Es de 1960 Porque si no se han dado cuenta, güey Porque si aún son ciegos Bien pinche merga No es de 60, güey El video está ambientado en el pasado Cuidado que se atropegue Lo que yo no sabía Era que yo lo tenía pensado hacer algo muy loco Me dijo, tápate los ojos Como si me iba a hacer una sorpresa Pero lo que me dio fue un beso Yolo aprovechó el bug Como diría él Yolo ahorita cuando estábamos grabando Me robó un beso Se pasó de listo Pero me las van a dar Ay, nomás Me salió a mi carro Ay, el carro Ah, bueno Pero hablando del beso Si no te gustó Si quieres me lo devuelves ¡Estúpida! Señores Dieron la palabra Que todos queríamos escuchar ¡Dile a Oscar! ¡Fuera el aire! Listo, grabamos todo el video ¡Dios mío, qué emoción! Y gracias a nuestros amigos de Dick Como siempre Los mejores Son las ostias vinagre ¡Beso! 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 Si quieren ver el beso real Ya abajo En la descripción Les vamos a dejar el link Del video de YoLoriana Creo que me metí en problemas Por haberle robado un beso a Mariana Gracias a nuestros amigos de Dick A nuestro amigo Yamil Toma unas excelentes fotografías A Oscar Para morir A nuestra correa estrella A nuestro coreógrafo Gracias Ota Por estar aquí Bailar tan espectacular En el superstyle, mi amor Sí ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Bua!